Hoy día martes 11 de abril han salido las skins de Mikasa Ackerman y Levi Ackerman para el videojuego de Fortnite. Ya sea que juegues este Battle Royale o pienses que es para niños rata, en este video haremos un pequeño análisis y una reacción a todo lo que ha implementado Epic Games para su saga. Sobre todo esta temporada que nos ha traído una nueva franquicia de anime que me parece junto a Dragon Ball, Naruto y una que otra por allá se van sumando a un increíble roaster de personajes. También hablaremos del equipo de maniobras, las lanzas relámpago, otros elementos como las ubicaciones, lo que sería la plaza pintoresca muy similar a las ubicaciones que encontramos en Shingeki. Y también el famoso sótano de la casa de los Jäger, que es parte de una misión que se desbloqueará con el personaje de Eren, creando esta trinidad. Por lo tanto, hay muchos detalles muy importantes, no son únicamente las skins, sino también el mapa ha cambiado un poco implementando ubicaciones que se asemejan a los castillos, en específico al castillo de Udgar. Verdaderamente, ha cambiado también la dinámica con el equipo de maniobras, implementando un poco lo que era para los videojuegos, con el entrenamiento para matar titanes. El equipo de maniobras tiene una jugabilidad un tanto diferente, pero que si has jugado otros videojuegos para Playstation de Shingeki te parecerá familiar. Con respecto a los detalles, tanto Mikasa como Levi y Ackerman tienen sus accesorios correspondientes al arco del retorno a Shiganshina. Mikasa está llevando una lámpara que, como hemos platicado en el canal, podría ser una referencia al demonio de la tierra. Para entrar al videojuego y utilizar el equipo de maniobras, tienes que encontrar el arma. De ahí, la jugabilidad se vuelve un tanto diferente, teniendo que enganchar, impulsarte, apuntar y después cortar carne, siendo Mikasa una experta en ello. Levi también tiene otro accesorio derivado del arco del retorno a Shiganshina, lo que sería el suero de Titán Común que le había dejado su tío Kenny Ackerman, otro experto en disparar. La intención artística es bastante interesante con respecto a las mochilas y lo que se ha implementado de estos personajes, pero lo que más me termina llamando la atención son los cambios de ver la jugabilidad con el equipo de maniobras y las ubicaciones. Afortunadamente yo puedo jugar este juego, pero entiendo que algunos no estén para nada interesados. También cambia la dinámica con las lanzas relámpago, siendo proyectiles con los cuales tienes que buscar únicamente las municiones y ahí apuntar, disparar y jalar como en el juego, siendo algo muy interesante. Las lanzas relámpagos son un invento que Hanzi Soe había desarrollado específicamente para el Titán Acorazado. Sumado a ello tenemos capas, planeadores y movimientos específicos para los titanes. Esto es todo lo que Fortnite ha traído con respecto a Shingeki. Si no quieres jugar, si no quieres ver gameplays de mil horas, esto es lo que incluye la actualización de Epic Games. Que a mi gusto me parece muy buena. Intentaré estar haciendo gameplays y jugar, agrégame soy Kakashi080, porque llegó al límite de caracteres. Kakashi180, Shinsu BosaSageyo, e intentaré jugar y platicar con ustedes un rato. Hasta la próxima.